¿Qué es el deseo? Con ese libro que acabáis de escribir Pues a mí me gustaría De hecho lo deseo con este Aunque lo tengo un poquito difícil Que todo el mundo disfrute con mi historia Que les guste Que no Que no vean que por ser romántica No puede gustarles Que todo el mundo disfrute Tanto hombres como mujeres Como niños Bueno, niños poco Hay algunas escenas que mejor que no le dan a los niños A ver, Gemma, creo que quieres hablar A mí me gustaría Por ejemplo Que tengo cuentos Que se parecen mucho A lo que pasa a la realidad Y encuentro alguna solución Que alguna persona Toma selección De esos cuentos Porque enseña mucho Y hay para aprender mucho Y a lo mejor Alguna cosa se cambiaría ¿Y Justicia? Pues a mí me gustaría Que llegasen a Sudamérica Porque los estoy vendiendo Por el barrio Vendiendo Los dejo en sitios En lugares Y se lo está leyendo Mucha gente sudamericana Y les llama la atención Y como yo trabajé Con latinoamericanos Pues me gustaría Viajar a Latinoamérica ¿Puedes repetir el libro? Sí ¿Qué te gustaría Una vez has terminado De escribir el libro ¿Qué te gustaría Que sucediera con él? Que lo publicaran Y si una vez está publicado ¿Qué te gustaría Una vez escribes el libro ¿Lo escribes para alguien? Solo para ti? ¿Te gusta que la gente lo lea? Sí Este es el primero Y el único que tengo publicado Lo vendí a varia gente Me quedan muy pocos ejemplares ya Y aquí no le encontré portada ¿Y Fran, por ejemplo? ¿A mí? Pues a mí me gustaría mucho Pues ayudar a las personas Con la historia Y en mi caso Pues a mí me gusta mucho Leer y escribir Y me gustaría Que muchas personas Que también tengan ese problema Pues puedan conocer Mis historias A través de películas O series Muy bien María Guadalupe Creo que se ha ido ¿No? Yo Yo Porque Cuando María María Guadalupe Si quieres Si no es tu primero María Perdón Pues Me gustaría decir una cosa En base a la pregunta Que Lo de ¿Qué me gustaría hacer Con los libros Que ya he terminado de escribir? Pues yo A mí me gustaría Que Pudiera Algunos recursos Para Para corregir Más que nada Por la Corrección Por la corrección Por la corrección Porque estructurar La frase Y después Al publicarlo A la hora de publicarlo No está de mal Que se pudiera llegar Que También estaría bien Que se Tradujera Pero lo que Lo que sea posible Lo que sea Pero el caso Pero el caso Es que Ya Más que nada Que Los recursos Para estructurar La frase Y para Las ideas Y todo eso Y tengo un cómic Terminado Y registrado Y Rocío Creo que estás allí No sé si me oyes Estoy aquí Sí Vale Pues yo Por Cuando me lo Publiquen Para que llegue Para que lo pueda Para que lo pueda Leer más gente Claro Pues yo creo que al final Pues un poco He hecho estas dos preguntas Porque creo que al final Por un lado Cuando uno Un escritor Como vosotros Escribe un libro Lo primero que lo hace La primera razón Por la que escribe Es personal No piensa en el lector Piensa más En sus emociones En una necesidad propia Que tiene cada uno Que tenemos cada uno De expresarnos Por diferentes razones Para que nos sea de ayuda A nosotros mismos Para 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 alegrar Alegrar Al resto Como decía Gemma Por ejemplo Y luego está la segunda parte Que es que también Hay un interés En que Lo que hemos hecho Se ha leído Porque si al final Solo lo escribimos Pero la gente Nadie lo lee Pues se queda En un Casi como En un objetivo A medio Pero no un objetivo Completo Entonces al final Yo creo que Es muy importante El plantearse Los dos objetivos Aparte del Del escritor Que tiene que ser libre Y tiene que escribir Con libertad Sin pensar En el lector Pero luego Una vez está escrito Tiene que haber también Un lector Que refuerce un poco Lo que habéis escrito Entonces Creo que casi todos Por lo que me habéis dicho Y por lo que sé Ya previamente Habéis ya publicado Un libro Como mínimo Vamos Algunos más Incluso Entonces No sé si lo habéis hecho De una manera Con una autoedición O sea Si lo habéis financiado Vosotros O si una Lectoria Los ha ayudado No sé si podéis Contarme un poco En ese sentido Yo con Círculo Rojo He tenido que pagar todo A Círculo Rojo Sí se paga todo Sí Es una autoedición Sí Yo también Con Círculo Rojo ¿Estáis con Círculo Rojo? ¿Cuántos estáis Con Círculo Rojo? También También Vale Sí, tres Y con una Que se llama Punto Rojo Punto Rojo Sí Sí Y Rocío y María No sé si habéis publicado Vosotras Yo he publicado Con Adarbe Editorial Adarbe Ajá Ellos lo han financiado Ellos Sí Lo han hecho todo María Guadalupe Yo Yo he publicado Yo he publicado El primer libro Con Casa Eolo Editorial Casa Eolo Y No sé si Vosotros lo conocéis Y El segundo libro Lo he publicado Lo publiqué En Ediciones Pura Tinta Bueno Yo creo que Así Lo primero que creo Que tenéis que tener en cuenta Cuando Cuando vayáis a mover Un Un texto Que es vuestro Y que lo habéis compuesto Vosotros Es primero de todo Lo más importante Una de las cosas más importantes Son los derechos Que es Registrarlos Por un lado Como que la obra es vuestra Pero también Más allá del registro Estas editoriales Como Círculo Rojo Muchas veces Lo que hacen además De que pagues un dinero Para que te saquen el libro Es que ellos se quedan los derechos Por un tiempo Como por entre Cinco años Entonces En el caso Por ejemplo Que un libro Pongamos el ejemplo De Ethan Que triunfe un libro Suyo triunfa Y vende muchísimo O quieren hacer una adaptación A una película Como él quería Él no tendría los derechos Ni tendría opción De elegirlo Lo tendría la editorial Entonces muchas veces Hay que tener en cuenta Cuando habléis Con estas editoriales El tema de los derechos Porque muchas veces Se los quedan ellos Entonces creo que es un tema Quedaos solo con esta información Pero creo que es muy muy importante Tendríais que exigir Que los derechos Estarán vuestros Siempre Que no se los quedaran Las editorias ¿Y cómo habéis movido los libros? Una vez los habéis tenido ¿Cómo los habéis ¿Cómo habéis hecho para ellos? Lo ha movido la editorial Con distribuidoras Que es logia Me parece Si no lo he dicho mal Que lo han vendido Por Amazon Por Casa del Libro Corte de Inglés Snap Pero aquí en España Luego por Latinoamérica Y España Sería Amazon Porque al país Y no llega A todos los lados de España Eso sí me he dado cuenta Supongo que también Habréis intentado Presentar un libro A una editorial O sea ¿Cómo os gustaría Siempre editar así? ¿Cómo financiarlo vosotros? ¿Los libros? ¿O que os lo financiaran? Creo que una editorial ¿Presentarlo? ¿Habéis llegado a presentar algún libro? Creo que María Santos Me decía que os presentaba Concursos Creo recordar A concursos He presentado relatos Pero En el libro Directamente Lo terminé Y busqué editorial A mí por ejemplo En ventas No me coincide Pone un Bajar muy ventas Y el libro Pues está en muchos sitios Entonces claro Voy a buscar un amigo Escritor Que me asesore Vale Yo quiero que Tengáis un poco Ahí de cuidado Según que estas empresas Y tal Para controlarlo Creo que Izan lo tiene Como muy controlado Bueno un poco Era el primer consejo Que os quería dar Porque bueno Por la experiencia Que tenemos De mucha gente Y tal He tenido como Malas experiencias Y entonces Hacer un poco Para ahí Que Tuvieras un poco Ese control Dime Izan Yo lo que Yo lo que he hecho Es ir a colegios A institutos A bibliotecas A televisión Yo no Esa de televisión No O sea Tú Izan Te has movido mucho Para conseguir Vender el libro Vender el libro Vender el libro Vender la Vender el libro Vender el libro Es ir a la Vender el libro Teng BigQuery